Gracias por aceptar la invitación de la República. Muchas gracias. Cuéntenle a la gente que nos está viendo y leyendo en la República exactamente qué es ServiInformación. ServiInformación es una empresa que se dedica a lo que hemos llamado siempre la localización inteligente. Nosotros hemos sido una empresa de datos. Nuestra frase es, creemos que al ordenar y enriquecer la información, transformamos, generamos valor y damos poder. Digamos que ese es nuestro ADN. Lo que traduce es que somos una empresa de datos que las hemos logrado transformar en las empresas, les hemos dado el atributo de georreferenciación. Es más, hay una anécdota de georreferenciar para nosotros es una palabra que está acuñada con derechos de autor. Porque en esa época, hace 20 años, que empezamos a trabajar georreferenciación con los datos, los mapas eran muy mal ubicados, eran referenciales. Entonces, hicimos una palabra que acuñamos, eso nos ha acompañado a nosotros, y creo que es lo que ha logrado posicionar a ServiInformación como una empresa de información con atributos localizados para poder analizar para las empresas y dar más poder. Usted ha entrado como en una, digamos, discusión que hay en el mundo ahora con toda esta expansión de la economía digital, y es que ya claramente dentro de la industria, en el mundo, se distingue lo que es la data de la información, o el conocimiento, o de la analítica. Háblenos un poco de eso porque ya que ustedes llevan 20 años haciendo manejo de datos, también deben tener su propio conocimiento. Sí, pues nosotros hoy tenemos una, tenemos bases de datos de más de 400 millones de datos, y hemos entendido que esos datos tenemos que manejarles un tema de calidad, y poder llevarlos a que haya más conocimiento alrededor de la data. Entonces, cuando hablamos de ese volumen de información en el que siempre hemos convivido, porque nosotros, por ejemplo, los datos localizados los manejamos a nivel de predial, o sea, a nivel de la casa, de la vivienda, al poder llevar los datos con ese atributo, podemos entender mucho más el comportamiento de esa persona, dónde vive, dónde trabaja, y ahora con las nuevas herramientas y todos los nuevos servicios que nos está dando la tecnología, pues nos ha permitido pensar en que yo ya puedo hacer predicción de entendimiento sobre esa data, o sea, darle más valor a la información, y es en lo que nosotros hemos venido trabajando, y creo que lo que nos ha hecho distintos, el siempre estar pensando a la vanguardia con productos de innovación, en este caso, por ejemplo, para nosotros el tema de inteligencia artificial y manejo de IoT, nos ha permitido tener unas oportunidades. Te voy a poner un ejemplo. Hicimos un análisis sobre unos datáfonos, donde analizamos tres años de información de lo que le había pasado. Hicimos un modelo donde fuimos capaces de hacer la predicción qué datáfonos se iba a dañar la próxima semana, cuándo se iba a dañar, y por qué se iba a dañar, pero más importante, dónde. Eso para las empresas que venden datáfonos o cualquier tema de servicio, de tecnología, pues va a ser muy productivo de que busquen, antes de que se dañe, hacer el correctivo. Entonces, fíjense, un dato tan sencillo como estudiar tres años de información de lo que le han sucedido a datáfonos y poder predecir qué va a pasar, pues es realmente utilizar la data histórica que tiene esta empresa de llamadas, de call centers, de transacciones, para poder llevarla a una forma de eficiencia. Me imagino que los clientes se fijan mucho en los temas de seguridad de la información, que no haya hackeos, hay mucho volumen de información. Cuéntenos un poco esa parte ya operativa con los clientes que ustedes tienen. Sí, yo creo que lo más, digamos, lo más importante que trae todos estos nuevos tecnologías es el uso de la seguridad. ¿Por qué? Porque si vamos a ver, digamos, en Gmail o en YouTube, todos no tienen hackeo. ¿Por qué? Porque ese es su core y gastan billones de pesos en tener la mejor seguridad. Y esa seguridad es la que la estamos transfiriendo hoy cuando usamos la data en las infraestructuras públicas cloud, que tienen millones de datos y que su negocio y su core es la seguridad. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, una data que se transfiere a una nube, lleva siete inscripciones. O sea, está encriptado siete veces. De manera que lo que está guardado, pues es puro jeroglífico. Adicionalmente, está segmentado. Entonces, son un montón de cosas que están sucediendo hoy para poder permitirle al usuario garantizarle que sus datos están seguros sobre siete candados y fuera de eso están separados. Hay un nuevo negocio en el mundo de la tecnología que se hace llamar software as a service. Ustedes también están metidos en eso. Cuéntenos un poco la línea de negocio que ven allí. ¿Cuáles son las oportunidades del software as a service? Ok, yo creo que es gigantescos porque yo voy a poner un ejemplo de nosotros. Nosotros vendíamos un mapa digital y un mapa digital podía costar 30 millones de pesos. Cuando yo lo vendo y disponibilizo, por ejemplo, todos mis mapas prediales disponibles para los usuarios que lo pagan por servicio, su costo por el que van a pagar es 6 millones, pero atrás hay una data de miles de millones. Entonces, todo, o sea, el hecho de que podamos no tener que vender licencias, que son muy costosas, que además después tienen que mantener, sino que vendamos un software como un servicio en el cual uno es responsable del mantenimiento, de la actualización, de tenerlo al día. Y con un costo que se va a representar en muchos años, le da la oportunidad a muchas empresas de usar todos estos servicios que antes solo podían comprar las grandes empresas. Los perfiles han cambiado también. Desde hace 20 años, pues era, digamos, de exclusividad de los ingenieros de sistemas, de ciertos perfiles, pero este tema se volvió a transversar a todas las organizaciones. Ya uno ve gente de todas las áreas involucrada en el tema de los datos. En el caso de ustedes, ¿cómo lo observan en la industria? Sí, nosotros, inclusive lo de usarlo como servicio, porque cuando yo a una corporación, o sea, o a una empresa cualquiera, le doy acceso a un servicio, lo puede usar toda la organización. Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, que les damos, por ejemplo, una licencia de geomarketing, geomarketing le sirve a la gente de ventas, le sirve a la gente de mercadeo, pero le sirve a la gente de cartera. Y como es la misma herramienta, entonces no son licencias, licencias. Creo que el mismo software as a service vuelve transversal en los usos de los servicios. Pero también el tema de los datos. Por ejemplo, nosotros tenemos una solución que hoy le garantiza la calidad a la información de direcciones de cualquier lugar del país a la empresa. Cuando llega una dirección, yo soy capaz de decir si esa dirección existe o no existe. Esa dirección que ya va a quedar limpia, organizada y que existe en una base de datos, le va a servir al señor que cobra, al señor que hace la venta, al señor de mercadeo, al que hace el mantenimiento. Entonces, fíjense que son datos que al quedar organizados, centralizados, pues le sirven transversalmente a toda la organización. Hay ahora también una nueva, digamos, normatividad, un marco regulatorio que se ha venido a entrar en detalles de la superintendencia, de industria de comercio y la financiera, y cada vez coja más relevancia el tema de la ley de haber a data y su cumplimiento. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Y Colombia cómo está, digamos, frente a otros países? Pues yo creo que Colombia está bastante bien. O sea, yo creo que todos, digamos, y desde el punto de vista regulatorio, todos nuestros servicios y todos nuestros contratos, cuando hablamos de datos, están anonimizados. O sea, así como la seguridad está encriptado y nadie entiende nada, toda la data siempre está anonimizada. Porque al final cuando yo estoy dando características o estoy diciendo, o servicios que yo le esté dando a alguien, esa persona, si quiere ya un servicio personalizado, me ha aceptado el uso de sus datos. ¿Sí? En el caso de la publicidad. Por ejemplo, cuando yo a un teléfono le mando una publicidad, pero él ha aceptado porque está recibiendo una noticia. ¿Sí? Y se lo puedo mandar localizado. Y ese servicio le va a servir a él porque es un servicio que yo le voy a dar porque está cerca de un centro comercial. Pero él me ha autorizado. De resto, la data que se analiza siempre se anonimiza. Claro. Este, digamos, proyecto que ahora ya es una realidad, que es una empresa de 20 años, ¿cómo se ve en los próximos 20? Porque va a cambiar muchísimo esta industria y muy rápidamente. Bueno, nosotros ya en los últimos 3, 4 años hemos ido haciendo un giro importante donde hemos ido primero creando una serie de nuevos emprendimientos. Tenemos 7 nuevos emprendimientos porque creemos que hoy hay muchas oportunidades para poder desarrollar nuevos negocios alrededor de temáticas como el tema de analítica. Pero también estamos viendo, primero que como empresa ya estamos haciendo la expansión. O sea, nosotros ya estamos en Ecuador, ya estamos en México y ya estamos en Perú. Entonces, todo este tema de globalizado nos ha dado la oportunidad también de crecer. Finalmente, nosotros representamos partners que son, pues, mundialmente reconocidos. También nos ayuda mucho al que al desarrollar soluciones las podamos llevar a otros países. Entonces, yo creo que en 20 años, primero creo que soy una empresa que va a tener muchos hijos, pero adicionalmente que en, bueno, en 5 años debo estar en 5 países ya totalmente posicionada y siendo el líder o el segundo de acuerdo a mis megas. Por último, Mónica, también se han metido últimamente en temas de responsabilidad social y hay una gran campaña que han liderado ustedes en el departamento del Amazonas. Cuéntenos detalles de esto que tiene que ver ya es con la parte como emocional de las compañías. Sí, yo creo firmemente que uno en la vida tiene un propósito y uno ha sido un propósito crear empresa. Creo que es un propósito importante, generar empleo y bienestar, pero también debe generar valor en otras cosas. En este caso, nosotros nos metimos con un proyecto hace 5 años que se llama Saving de Amazon y literalmente es eso. Estamos buscando salvar el Amazonas. Eso es una iniciativa con un propósito grande. Pero en este caso lo hicimos con las comunidades indígenas o con comunidades que de verdad en el Chocó, por ejemplo, también estamos trabajando para poder generar empleo con lo que sembramos. Entonces, no solamente mejoramos el medio ambiente, sino que además le generamos valor a familias que de verdad no tienen muchas veces cómo sobrevivir. Entonces, en este caso es tan importante para nosotros que la sociedad, nosotros somos tres socios colombianos y hemos estado los mismos tres. No hemos entrado en rondas de inversión. Yo considero que vamos por ahora a seguir así. Y una de las personas que es mi hermana Jimena, con la que nacemos, hoy está dedicada 100% a sacar adelante el proyecto de Saving de Amazon. Es creo que algo que nos crea mucho emoción y creemos que es parte de lo que hay que cumplirle al país y al mundo. O sea, creo que uno ha sido muy de buenas, ha tenido mucha suerte de estar viviendo en este mundo desde el punto de vista de la tecnología, pero también desde el punto de vista de las oportunidades que tuvo. Saving de Amazon Saving de Amazon Saving de Amazon Saving de Amazon Saving de Amazon